El nuevo chico del barrio. Tiene talento para escribir, señor Raj. Tienes un talento natural, muchacho. La elección será dura. ¿Eres el chico que estaba esperando? Soy independiente, señor Horn. ¡Eh, hombre! Menudo martillazo, ¿eh? Las tías te querrán, el público también. Donde vayas dirán, ¿qué tal, campeón? Te queremos, campeón. Engánchale. Pero es ilegal, ¿no? Lo que hay en ese ritmo es una pelea de gallos. ¡Uno, dos, tres! Ella te ha bautizado. Bolsas de dos millones cuando peleas por el título. Lo que quieres es el dinero, ¿no? Es lo que quieres, Tony. Estamos juntos en esto. Esta es mi oportunidad. ¡No voy a pelear contigo! Si nos vas a plantar otra vez, plántanos desde otro estado. Pelearás cuando yo diga y contra quien yo quiera. ¡Siete! Quiere que os matéis el uno al otro. Es el momento de tomar una decisión. O tú o él. ¡Ocho! Si tú no peleas, Horn no pagará. ¡Ya jueves! No tienes que decirme no, muchacho. Cuba Gooding Jr., estrella de los chicos del barrio. Cara bueno. John Seda y The Twin Peaks, James Marshall en el papel principal. Verás, Tony. Eres el chico al que he estado buscando. Gladiator. Nadie es dueño de Tommy Rayleigh. Nadie. 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 ¡Gracias!